Grandes afectaciones dejó la lluvia torrencial del pasado lunes 9 de abril en el municipio de Argelia. Un vendaval acompañado de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes vientos azotó por cuatro horas a la zona urbana y rural del municipio de Argelia, trayendo como consecuencia la inundación de muchas viviendas, techos destapados, vías carreteables rurales con el material de afirmado totalmente arrasado. Las calles de la zona urbana, que aún no han sido pavimentadas, quedaron prácticamente intransitables. Dentro de ellas, la calle al colegio donde se visibilizan zanjas y huecos de gran profundidad, ya que el material que fue regado por la empresa constructora del acueducto y alcantarillado prácticamente fue arrasado. Situación que pone en riesgo y peligro el tránsito de los estudiantes que se dirigen todos los días a la institución educativa Santa Teresa, razón por la cual los estudiantes, padres de familia y comunidad en general clama por la pronta pavimentación de este sector, siendo la única solución visible, teniendo en cuenta que tampoco hay condiciones de accesibilidad adecuada al cementerio local, el coliseo y la cancha de fútbol. En la zona rural del municipio de Argelia, se han perdido una gran cantidad de cultivos que han sido afectados por la fuerte granizada, principalmente la flora de café y otros productos de pan coger. Si bien aún no se conoce en su totalidad un balance general de las afectaciones, se espera un diagnóstico de la Administración Municipal para analizar la solicitud de ayuda a Aldapart, ya que en veredas como La Mina se hace necesario desocupar algunas viviendas que fueron afectadas por derrumbes de grandes proporciones y cuyos techos fueron elevados por el vendaval, quedando las habitaciones totalmente a la intemperie. Gracias.